El mandatario venezolano Hugo Chávez nombró el miércoles al canciller Nicolás Maduro como nuevo vicepresidente. El anuncio se produjo minutos después de ser proclamado presidente reelecto para el periodo 2013-2019. Chávez prometió corregir las fallas de su gestión y continuar la senda del socialismo. El nuevo mandato se inicia el 10 de enero. El 55% de los venezolanos, más de 8 millones, apoyaron la reelección de Chávez, mientras que el líder de la oposición, Enrique Capriles, obtuvo el 44% de los votos, casi 6 millones y medio, según el Consejo Nacional Electoral.